El día de hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un retro FIFA 21, zorbano. Vamos a entrar en el FIFA 21 y vamos a ver cómo dejé mi cuenta. Una cosa que quiero decir, una cosa, ¿vale chat? Yo no llegué al 10 más 85 repetible, no, no llegué, ¿vale? Eso de jugar en septiembre es que... A mí nunca se me ha dado bien. El año pasado fue el único FIFA que llegué a jugar en julio. Y este año ha sido el primer FIFA que he jugado en agosto. Yo tengo una mujer, yo tengo un hijo, yo no soy un virgen como... Entremos a Ultimate Team chat. No ves... Casi mil partidos ganados pero 700 perdidos. Ojo, me queda un millón chat. Tradeamos un poco. Ok, chat. Mi equipo. Vamos a ver cómo dejé el equipo en FIFA 21. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Y cómo dejé el equipo? Bueno, 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 chat. Bueno, chat. Como decía, para el que diga, no es que no tienes los footies, bro. Que no jugué en agosto. En agosto y en septiembre, con el 10 más 85 repetible, yo no jugué al FIFA. 283 partidos con Kimmich. Ojito, ¿eh? Este Kimmich, chat, me encantaba. Aunque tenga 3 de kill, creo que le quitó el puesto a Cunha, ¿eh? A Cunha fue el que le quitó el puesto. Para el que no lo sepa, chat, este cristiano primer propietario. Cristiano que me tocó transferible en recompensas de élite durante la semana de la Juve. Pues, chavales, nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana, nos vemos mañana. ¿Y ese precio? Es que, ya ves, este Neymar lo compré el primer día que salió. Y digo, tú te quedas en mi equipo hasta el último día de FIFA. Después tenemos a este con 56, Marco Berratti comprado en un millón de monedas. Si Marco Berratti costaba el qué, chat, a lo mejor 50k. Todo cierto. ¡Oh, tío, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y este Mbappé comprado también un millón y medio... bueno, un millón doscientas K. 27 partidos... bueno, pues nada. 27 partidos con Mbappé solo jugado. Equipo interesante, ¿eh? Y tengo al Messi, creo que fue el único footage que me hice, con 27 partidos jugados solo. ¿Qué tendré por el club, chat? Tenemos a Goretzka con también cero partidos. Yo me acuerdo que compré a Goretzka, que lo tenía en mi equipo, y después jugué a este porque me tocó y ya no jugué más, ¿no? Pero Dejon también era muy bueno. Tengo muchas cartas con cero partidos jugados. Tengo un Puskas Prime con 23 partidos jugados. Chat, Puskas Prime nunca me ha gustado. El año pasado yo no iba a jugar con una carta que tiene tres de pierna mala. No. Y menos con cuatro de kill. Puskas es un muerto de hambre. El único Puskas que funciona es el Moments porque tiene cinco de kill. No me deja un Puskas... No, es que no me importa que sea el primer día de FIFA. No quiero un Puskas con cuatro y tres. Lo siento, chat, no lo quiero, no lo quiero. ¡Oh, chat, mis amigos de los argentinos! Yo me acuerdo que saqué esta review en YouTube, chat, y todo el mundo... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo sacas esta review, cabrón? ¡Ah! ¡Chat! ¡El amor de mi vida! ¡El amor de mi vida, Babu! Chat, el mejor central de FIFA. Ahora sí, era Marquinhos, ¿vale? Marquinhos, pero esta carta es diabólica. Esta carta daba asco. ¿Quién se acuerda de este Mbabu? Casi 400 partidos jugando con Mbabu, ¿eh? Yo me acuerdo que lo usé hasta, yo que sé, hasta... Que digo, mira, ya está, ¿no? Pero este Mbabu era sexo. Era increíble lo bueno que era. Eh... Noventi... ¡Fua! Es que noventicide de ritmo para un central. Porque para el que no se acuerde, la gente usaba ladrales de centrales este año. Eh... ¡Fua! ¡Cartorra! Creo que quiero probarlo, ¿eh? Partido de FIFA 21, chat. Me tengo que acordar de las mecánicas. Estas que estaban torrotas en este juego. Así que bueno. Vamos a ver si podemos hacer cositas o no. Ok. Vámonos, chat. Partido de FIFA 21. Y ojito, que en verdad parece como el de ahora, ¿eh? En verdad es igual, chat. Un poquito más rápido. Me he dado cuenta que es un poquito más rápido este juego. ¡Regates! ¡Croqueta cancel! ¡Oh! ¡La croqueta cancel, chat! ¡La croqueta cancel, chat! ¡Ostia, tío! ¡Esa croqueta cancel era sexo! Vamos a hacerla bien ahora, ¿eh? Hay que hacerle algún regate de estos ratas, ¿eh? ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se lo hemos hecho! ¡No! ¡Ay, chat! ¡Era dos veces! ¡Picamos! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ah, toma por culo! Mira, Neymarcito. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Croqueta cancel! ¡Croqueta... ¡Ay, la croqueta cancel, chat! ¡Croqueta cancel! ¡Croqueta cancel! ¡Croqueta cancel! ¡Croqueta cancel! No, pues de eso ya le va a liar, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡La que iba a liar, chat! ¡La que iba a liar el niño! ¡La que iba a liar el niño en un segundo, eh! ¡Era un rata! ¡Me estoy acordando ahora mismo, chat! Y en este juego yo era un rata con las croquetas cancel que te la tiraba cada dos segundos, eh! ¡Tranquilo! ¡Tocamos para atrás! ¡No! ¡Nos va a meter gol, chat! ¡Nos va a meter gol, chat! ¡Nos va a meter gol, chat! ¡Bah! ¡Fállate la chat! ¡La carta to' grande, ¿no? ¡Yo! ¡La carta gigante! ¡Esta año esto es pequeñita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Me la va a hacer! ¡Me la ha hecho, chat! ¡Me ha hecho el regate rata! ¡Me ha hecho el regate rata! ¡Me ha hecho el regate rata! ¿Cómo vamos a dejar que me lo haga mi chat? ¡No podemos hacer eso, eh! ¡No podemos hacer que a mí me haga el regate ratita! De todo FIFA 21 Que fue el que no lo conozcan El que no se acuerde Era el este Este, básicamente, ¿no? ¡Y mírame! ¡Es que mira qué rata era ese regate, tío! ¡Qué regata era! ¡No metemos el gol, tío! Sí, es el 21 Estamos haciendo aquí un poco de FIFA Retro ahora mismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, por favor, chat! ¡Que lo habíamos hecho el regate rata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sale nada, eh! Este FIFA no mola nada No tenía el 98 ¡Ay, Mbavu! Chat, es momento de que entre Mbavu, ¿no? Es momento de que entre Mbavu Quitamos a este Y metemos al mejor central de FIFA 21 Cógelo, Marquiño Con regate ese Mira, Mbavu, chat No, 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 no Mira, Mbavu ¿Habéis visto cómo acaba de abrir las piernas? Es en Mbavu No, no, es increíble Es increíble Lo de ese Mbavu era asqueroso Era ilegal Lo que he dicho antes Ilegal Usar esa carta Era ser el mayor rata posible Y lo era Lo era Era el mayor rata posible en el juego Que no, que no, que no, que no, que no, que no Mira, mira, mira Mira, Mbavu Mira, Mbavu Mira, Mbavu Mira, Mbavu Mira, Mbavu Al 22 Vamos a ver cómo se nos decanta el 23 Yo creo que va a ser FIFA 21 3.0 Básicamente va a ser el FIFA 23 Pero bueno Una cosa que sí que me ha cambiado chat Es que soy igual de manco Seguimos perdiendo Seguimos sin poder meter goles Pero bueno Creo que nos lo hemos pasado bien En este partido, ¿eh, chat? Creo que me lo he pasado bien Me lo he pasado bien O nada